¿Qué más decíamos de la Chóchil que anda vendiendo a México ya? Sí, bueno, fíjate que vuelve a meter la pata en el debate que hacen entre ellas dos. Vuelve a meter la pata y, bueno, nada más quiero hacer un paréntesis. Ayer les comentaba que uno de los grandes temas que han venido apareciendo en los debates entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, donde quiera que estos sean, el tema fuerte, el tema importante es contra Andrés Manuel López Obrador y esta vez no es la excepción. Esta vez Xochitl Galvez sacó el hecho de que ella estuvo presente por ahí en los trabajos que se están realizando para el Tren Maya. Lo acusa de que hay un problema fuerte con la tumba de árboles, con la deforestación y habla de que Estados Unidos está preocupado e está investigando lo que está sucediendo en el sureste del país. Se le olvida a la señora, como siempre, que México no es una colonia de Estados Unidos. No, Estados Unidos no tiene nada que venir a hacer en ese sentido. Pero yo sé que ella y todos, toda la oposición, están buscando con largas uñas que Estados Unidos intervenga para ir en contra de la política que está desarrollando Andrés Manuel López Obrador y sobre todo para ir en contra de las obras que está realizando por ahí en el sureste y en todo el país. Dice, porque eso deja en evidencia el hecho de que el PRI y el PAN durante tantos años solo se hayan dedicado a la corrupción, a la ratería y a vender en pedazos el país, Carlos Nefta. ¿Tienes por ahí el video, Nefta? Así es, híjole, es que ayer lo estaba viendo y sí estaba pensando en, híjole, no, no. Se parece a la de, a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, solitas se disparan en el pie y se echan el bote de agua fría en la cara. Caramba, pobrecitas. Vamos a escucharlas. Acabo de estar en la zona maya y realmente es doloroso ver que por la falta de un proyecto ejecutivo se ha devastado zonas que ni siquiera se han tocado para el trazo del tren. Yo nunca me opuse a la construcción del tren maya. Lo que siempre propuse fue que se hicieran los estudios de impacto ambiental necesarios para tener los menos daños al medio ambiente. Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que se investigue este tema del ecocidio en la zona maya. El Congreso de los Estados Unidos está pidiendo que investigue la situación del tren maya. Se le olvidó a la señora que debe ser nacionalista, que ya no estamos en tiempos de intervenciones. Ya lo dijo Víctor, no somos colonia. Pero a esta señora le sale lo neoliberal, le sale lo oligárquica que es... Lo facha. Lo facha y lo fácil que es, Vitorio. Ahora sí, como dicen por ahí, la chica me salió fácil, Vitorio. Rápidamente, sin que los Estados Unidos se lo pida, Víctor, van... Así es. Pues ya lo quiero decir porque si no será misoginia, Víctor. Pero decía... Y se arrodillan. Se arrodillan, van de nachas prontas allá a ofrecer el país. Ahora los congresistas para que intervengan sobre el tren maya. ¿Qué no entiende esta señora? Que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación está a sus pies. Que está de su lado. Que simple y sencillamente ya metieron como 50, 100 amparos por ahí. Por la situación que se dio ahí en la selva. Y de todos modos el impacto ambiental se presentó tal como debía de ser. Ahora bien, les dejo el micrófono, pero escuchen esto. Cuando se hace una obra de esa envergadura, de ese tamaño. Pues claro que se le va a dañar un poco la naturaleza. Pero el resarcimiento debe ser triple, triple, cuádruple, quíntuple. Por eso se le dieron más de 2 mil hectáreas a la Reserva Natural del Jaguar en Tulum. Y más de 4 mil hectáreas en Baja California, en Huatulco. Y se me olvida la otra parte donde también, creo que cerca de Acapulco, por ahí. El gobierno federal metió 4 mil hectáreas en Reserva Natural. Rezarciendo ahora sí a la naturaleza con creces. El daño, poco que se le hace cuando se hace infraestructura. Así que, Borges. Bueno, eso ahorita se lo cuento, lo de Borges. De cómo dañó el ecosistema y cómo vendieron terrenos al 1%, Víctor y Nefta. El gobernador anterior. No, hace dos gobernadores de Quintana Roo, no el anterior. El de hace 8 o 9 años. Al 1% le vendió a sus amigos, a políticos, a servidores públicos. Y a hombres, prestan hombres de él, para venderles ahora sí parte de esas reservas naturales. Y parte de los terrenos que tenía el gobierno del estado paradisiacos. ¿Dónde creen? Cozumel, Cancún, Carrillo Puerto. Y se me olvida otro por ahí también. Pero puros lugares paradisados. Barbados y las vírgenes. No, 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 no. Andas tú en otro país ya, Vitorio. No, de Quintana Roo. De Quintana Roo. Al 1% de su valor. ¿Sabe de cuánto fue el detrimento? De mil millones de pesos. Sus mil noventa y nueve millones de pesos fue el robo que le hicieron a la nación. Así como lo quiere hacer Xochitl Galvez. Poniéndose a los pies de los gringos. Adelante, machuchones. Oye, nada más brevemente. Perdóname. Creo que es infame, es cínico tomar ese tema. Porque mucho se ha discutido en todos los frentes. Es decir, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista civil, desde el punto... Todos los puntos de vista se han venido tratando. No hayan cómo detener el tren maya. Todo esto es apoyado precisamente por quienes se dicen defensores de la selva. De... Salvemos la selva o... Sálveme del tren. Algo así. Sálveme del tren. Que es una ONG creada por Claudio X. González para estar tiroteando a las obras del presidente de la república. Entonces, no nos hagamos tontos. Son parte del mismo teatro, del mismo show que han venido implementando contra el presidente de la república. Y que no hayan la forma de detener el avance. Porque ahora sí se ve crecimiento, ahora sí se ve desarrollo, ahora sí se ve que hay una distribución más equitativa de la riqueza. Y eso los enfurece, Carlos Nefta, los enfurece. Más allá de enfurecerlos, creo que los evidencia realmente lo que son. Yo, respecto a que visitó Sálveme del tren y que hizo su investigación, esto mismo a mí me sorprende porque está en una tierra caliente y hablo caliente para ella. ¿Por qué? Porque hablamos de que Xochitl Galvez es una de las cómplices de la ley de indígena del 2001. Estamos hablando que ha traicionado los acuerdos de San Andrés del Estado de México. O sea, estamos hablando que en 1996 ella decía yo en cinco minutos voy a solucionar el conflicto que tiene el Estado mexicano con los zapatistas. O el ZZLN. Ella decía que lo iba a arreglar muy rápido si es que Vicente Fox la ponía en este cargo. Ella misma traicionó por completo. ¿Cómo? Pues bueno, ya traían su planecito del FUBAPROA, pero ella lo intensificó. Desvió toda la atención de lo que era reconocer la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Eso era lo que querían, que fueran reconocidos como no vengan a explotarnos nada más así nuestras tierras y nos manden a nuestros hijos a donde quiera. Y sigue existiendo y sigue pasando. ¿Por qué? Porque en Quintana Roo es muy fácil que vayan y lleguen extranjeros. No digo de cuál nacionalidad, simplemente extranjeros a querer sacar a la gente. ¿Por qué? Porque a mí aquí me gustó, yo aquí quiero vivir. Y están esos conquistadores muy acostumbrados a hacer eso. Me gusta, me lo compro, me lo quito. Han tenido que ser los pueblos indígenas. Y yo no te veo, yo no te veo a ti, Xochitl Galvez. Solo he visto a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto presentarte con pueblos indígenas reales, donde sí han hecho trabajos de campo, donde han estado representando a esos pueblos, donde presentaron unos murales muy grandes donde decían, bueno, esto sí va con dedicatoria, pero decía, gringo, si vienes y compras mis tierras, no me estás beneficiando a mí, le estás quitando oportunidades a mis hijos de dónde vivir. Digo, si pensaron que comprando las tierras en 500 dólares, que con 500 dólares van a vivir muy a gusto en la ciudad, una persona sí, no, no, les están mintiendo, los están desplazando. Y no solamente pasa en las comunidades rurales, también pasa en las ciudades y en las ciudades que son potencia. Estamos hablando de Jalisco, estamos viendo Monterrey, estamos viendo, pues bueno, la ciudad de México. Y si nos vamos a pueblitos mágicos, usted, si va al Callejón del Beso, usted va a ver quienes viven ahí, en San Miguel de Allende, y usted se va a dar cuenta que el 80% de la gente que vive ahí ya no son los millonarios de TV Azteca, ni mucho menos de Telerrisa, ni millonarios banqueros, no, ya son puro extranjero, ya son puro de fuera, ahí viviendo. Sí, está padre, tu vida es retirada, pero no están contribuyendo a las comunidades, simplemente están contribuyendo a la economía de unos cuantos, porque desgraciadamente están desplazando y no están generando un empleo, que es diferente los programas sociales del presidente, reconocer a los pueblos, darles oportunidades, darle su lugar de donde son, así de simple. Entonces, Xochitl, fuiste nomás a ver unos cuantos árboles talados. Bravo, Xochitl. Ánimo, por fin saliste y te fuiste a ensuciar un poquito las patrullas, como dirían por ahí. Pero eso no es hacer labor de campo. Salte y súdale, súdale machín, como le han sudado cada una de las cocholatas de la Cuarta Transformación. Hipócrita te ves. Oye, fíjate que yo no he visto a Xochitl Galvez hacer en la calle, es decir, en foro abierto, ningún meeting, ninguna reunión. Las hace en foros cerrados, porque cobra, por un lado, y por el otro lado, tiene mucho miedo de enfrentarse a la gente, porque la gente le grita lo que la gente siente y piensa de ella. Entonces, creo que lo único que hace es buscar un poquito de apoyo de la oligarquía nacional, de los dueños del dinero, de los medios de comunicación, que es lo único que tiene la pobre. Pero creo que hasta ahí van a llegar. No, no le digas pobre, no les gusta eso, ni... No les gusta que les digan pobres por ahí, Víctor. Puro salón de fiesta, fifí, con comida, vino. Ahí es donde Xochitl Galvez se siente como pez en el agua, y no en mítines a campo y a campo abierto, como lo hace Noroña, como lo hace Chain Bam, como lo hace Adán Augusto, y párale de contar. A veces, Monreal, a veces. Y, pues, muy pocas veces el Marcelo Ebrard, pero, bueno. ¿Qué más tenemos por allí? En Fifinla o la hipocresía, como dicen ahí. En Fifilandia. Sí, pues no. Adelante. Vienes con la... Le damos con esto que da continuidad. ¿Tienes con la hipocresía? De ahí, pues, en la hipocresía... Y yo lo digo, yo lo digo, ¿Qué más?